No está al revés, mejor pegarle de zurda Con un bombazo que aturda y que defina en un gol De zurda, de zurda, vamos a pegarle de zurda Y celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón Y celebrar esta fiesta Hasta que salga el campeón ¡Feliz Día del Padre! Gracias Ahí está Dieguito Fernando Estuvimos tirando paredes ya Sí, 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 y las devuelve Pero no, quería hacerle también un homenaje a Lío Le puse la 10 Y en vez de ponerle el nombre del padre Le puse Messi La de Messi Ves que yo no hablo mal de Messi No, pero debutó, pero Diego ni lo aclaré más Debutó bien Debutó bien Debutó bien Debutó bien, si no, no te traigo más papá No, no, debutó bien Muy tranquilo entre toda la gente No, es muy lindo Yo le contaba a Juan Pique por trabajo hace mucho que no lo veía Y cuando lo vi Lo vi está hecho un monstruo Está hecho... Me dejó los brazos cansados de tanto llevarlo de acá para allá De la combi Para el hotel, del hotel a la cancha Pero es buenito Tiene la chapa, eh Cuidado, se viene otro pelotado Lo que pasa es que es derecho Pero ya le dije al doctor Lentini Que me haga un zapato derecho Con una plataforma de hierro Y así le pega con la zurda Claro, aprende El doctor Lentini con el que estuve hablando el otro día Le mandó muchos saludos, Diego Sí, es un fenómeno Es un fenómeno Bueno, con el permiso del caballero vamos a hablar Sí, es un actor Es un actor Y papi... Hemos entrado en confianza Ay papi, mirá, te estás viendo No, es un fenómeno Bueno, con el permiso de este futuro campeón, si Dios quiere Volvemos un poco a lo que le espera ahora a la Argentina Justamente en Belo Horizonte Ahí está Le espera a Argentina Un público que la admira Que le muestra su cariño cada vez que puede Como fue el otro día en el entrenamiento abierto Tuvo una invasión Y es una ciudad que quiere mucho al argentino Entre los culpables, bueno, está Perfumo Después me tocó pasar a mí, por suerte Primero la luché, después fueron bien las cosas Y mucha admiración con el jugador argentino También por la entrega Por la garra, ¿no? Ahora, claro, explota todo Con lo de Lío Pero antes también lo había Por esta sensación de tener un juego más completo Que quizás lo sean ellos, ¿no? Claro Yo lo que pasa es que Se fijan en el jugador argentino Por la personalidad, Juanpi Vos lo sabés mejor que nadie Que ellos nos admiran Por el hecho de que ellos por ahí Técnicamente son mucho más fuertes que nosotros O tienen mucha más dinámica que nosotros Pero lo que nos quieren tomar Lo que quieren tomar de nosotros es la personalidad El acá estoy El que traba con la cabeza Y eso a ellos les gusta mucho, ¿no? Sí, sí, eso sí Hay un acá estoy del fútbol argentino Por favor, me voy a entregar esa pregunta Aparece con Quique Wolf o Palacio Con un saludo a los colegas Bueno, me parece que hay una Algo en la selección argentina Yo observaba eso hoy Hay una manera de estar en la cancha Una manera de vivir el partido Una autoridad Que ya es propio de los seleccionados argentinos Yo lo viví con mi selección Yo creo que mi selección juega mejor Pero eso lo digo yo para mí mismo Dios quiera que Que la supere Que la supere Y que levantemos la copa Pero me parece que Argentina tiene Tiene mucho Mucho volumen Como para mejorar Lo que hizo hoy A mí me gustan las cosas Que van de menor a mayor, Diego Tampoco me hubiera gustado Me hubiera sentido así Tranquilo Con una cosa deslumbrante Sí Cuando hablábamos Del 5, 6 a 0 Ayer Yo le tenía un miedo Al triunfalismo Al hecho de que Ya estamos Ya estamos Los bosnios Que se vuelvan a Bosnia Que No, no, no Está bien Está bien así Y está bien así También sabés Por qué, Juan Pivo Y vos lo habrás vivido Porque Seguramente mañana Van a repasar el partido O estarán Repasando el partido El Kun con Lío O con el Pipa O con Mache Y van a ir encontrando Lo mejor Lo mejor Para no caer en errores Que hoy Quizás Por ser el primer partido Se cometieron Y se cometieron Se cometieron En muchos momentos Del partido O sea ¿Qué quiero decir con esto? Que son muchos minutos Los que perdió Argentina Hoy Para demostrar Que Argentina Tiene mucho más De lo que Lo que Lo que vimos hoy ¿No? Sí Sí Fue Por momentos Inconstante Argentina No mostró Esa personalidad Durante todo el tiempo Por no decir aburrida Sí El primer tiempo Creo que pasó A ser Por momentos Monótona No encontraba No encontraba salidas Los laterales También no podían Pasar al ataque Y si pasaban No tenían sorpresa Pero después corrigió Y eso también te hace Ver Que el técnico Ve bien al equipo Que tal vez decidió Por un esquema Para sentirse seguro Él También A los jugadores Y que dijo Bueno La verdad es que no funcionó Vamos a ver con el 4-3-1-2 Y con Y con Perdió Uruguay Con Costa Rica Dijo A ver si Lo ha hecho a Bonio Dijo Porque aparte El sistema al final Lo termina Termina metiendo atrás A Argentina En vez de De salir para adelante ¿No? Bonia crece Porque Argentina No tiene idea No crea No se puede juntar Y a partir de ahí Imagino que Lo habrá visto Y lo resolvió Muy bien Esa vela Lo hizo Lo hizo muy rápido Sí Lo hizo muy rápido Lo Estoy Estoy de acuerdo Que vio Vio rápido Los cambios Y Y Argentina De ahí Y ahí mejoró Porque Yo en un momento Digo Y si estos Tiran un centro Y Y seco Que Que Tiene menos Sensibilidad Que No sé Que un cardo Una cosa Una cosa Impresionante Yo le decía A Víctor Que yo pegué Atrededor A tirarse A la segunda bandeja Pero Te agarra Ese temor De decir En una jugada Aislada O en un rebote O en un centro Que por ahí Te avisaron La que saca Abajo De Por eso Ya teníamos Ya veníamos Ya veníamos De una De una experiencia Pero con el 2 a 1 Vos decís Escucha Si te tiran un centro Y te entra seco Y te vacuna Después ¿Cómo se para remontarlo? Y ahí es importante La entrada De Biglia También Es como que Está bien No había otra solución Nos tocó sufrir un poquito Y mete otra vez Le metió aire Si Le metió aire Para que salió de argentino Pero bueno Si Por eso lo nombramos Si Que buen momento Escucharlos Que disfrute Usted trabaja en los medios Aquí Juan Pino Si Si estoy trabajando Imagino que los puedo nombrar Y me despiden Brasil Y bueno Aparte estoy diciendo Lo acabo de nombrar Justamente por Por Quique A Quique Y bueno Y colaboro también Con Argentina ya Y estoy escribiendo Por algunos diarios En Argentina Y en España Así que Estoy de lleno Volcado a esto Hace 3 años Y con la misma solvencia Juan P Con la que Con la que demostraba La cancha Además una persona No se sabía De que jugaba Juan P No se sabía De que Si Si estaba Si estaba De defensor Estaba bien Si estaba en el medio campo Estaba bien Y si Y se iba de 9 Ganaba de cabeza Andaba bien Era una cosa Era una cosa Que Para Yo supongo Yo Lo tuve A Juan P Como 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 Tengo Y yo me lo digo De que lo pongo De que lo pongo Juan P Muchas gracias Por esta visita Ha sido Un verdadero gusto Y nos veremos Seguramente Ahora con la Argentina Nos estamos viendo En Belo Horizonte Muchas gracias Un placer Un placer para mi No tuve la suerte De levantarla Como Diego Si la juvenil Pero no la mayor La imagen que teníamos Pero siempre Es un gusto estar acá Juan Pablo Sorin Un hombre Tan respetado En el fútbol Y ahora seguramente También en el periodismo Nos acompaña En este tramo Gracias Juan P Y volvemos enseguida Diego Invita a los amigos Para después de la pausa Después de la pausa Tenemos Un montón de cosas Para decir Usted no sabe Lo que tenemos Si Ya me lo dije Enseguida Estamos con ustedes Y todo el pueblo Cantó Maradón Maradón Nació la mano De Dios Maradón Maradón El pueblo Se dio una estrella Llena de bonitas Y todo el pueblo Cantó Maradón Maradón Nació la mano De Dios Maradón Maradón ¿Qué? ¡Bravo, venga! ¡Vamos a Maradón! ¡Desde México! ¡Desde México para Maradona! ¡México! 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 ¡Vamos a México! ¡Ama al Diego! ¡Te quiero, Diego! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Portugas quiere demostrar Que es mucho más Que Cristiano Ronaldo Enfrente Está Alemania Un equipo que siempre Es protagonista Arranca el grupo Que Con un clásico mundial Alemania Portugal Lunes A las 12.45 Exclusivo Por la TV Pública Brasil 2014 Transmisión oficial FIFA En todo el país Libre Exclusivo De la TV Pública Este domingo Argentina Bosnia Venía a alentar Con tu familia En los puntos de aliento En una de estas cuatro ciudades Piedrabuena Villa del Totoral Iguazú San Miguel de Tucumán Vamos Hoy más que nunca Argentina nos incluye Llega el momento Que todos están esperando El momento ideal para compartir algo Con quien amas El momento de vivir Y la emoción de ser padre Mundo Leo De lunes a sábado Por la TV República Mundo Leo Y la emoción de la República Mundo Leo Y la emoción de la República Mundo Leo Volveremos, volveremos, volveremos Volveremos otra vez Volveremos a ser campeones Como en el 86 Para vos, dame a mí, somos los cales Acá está así, como para vos Dame a mí, somos los cales Muy bien, que dure esa alegría, ¿no Diego? Que dure, que dure hasta el último partido Bueno, Maliana, un gran partido Alemania, Portugal Y el tercero en discordia para ver quién es el mejor de este mundial Exacto, Neymar hizo dos goles Lío jugó un partido bueno Y sabemos que tiene nafta como para mucho más Pero le gusta Ronaldo Y dicen que no está bien, pero lo dicen Vamos a ver, le trae un gol de zurda también como Neymar y como Messi Sí, puede ser Porque el asunto viene de zurda, ¿eh? Y sí, en la... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ya.